He querido, pero ya no soporto más, eso es sacrificio. Recapacita si me amas, no me abandones siempre en casa, que hay peligro si estás sola. La carnava. La carnava. Ojo, que gastas el tiempo en otras mujeres, no te creas muy macho. Ojo, en cualquier momento explota la bomba, mira, no estoy jugando, no soy de hierro, estoy humana. Me deja sola siempre en casa, solo barranda y borrachera, está aumentándote la cuenta. Después que todo esté perdido, no será culpa mía, te digo, mi meta al salir de casa era un marido. Tan solo tu amor es conmigo, único hombre que he querido, pero ya no soporto más, eso es sacrificio. Recapacita si me amas, no me abandones siempre en casa, que hay peligro si estás sola. La carnava. La carnava. Mariposa. екó地. Dime algo, Diana. ¿Tú crees que te hace una hora de tu llegar a tu casa? ¿Qué tú hacías en el sitio ese que yo te vi? Cuidado, sí. Para mamá. Hay de todo en The Angels, ropa casual y ropa exclusiva. Angels Rodríguez se ha encargado de traer de todos los Estados Unidos ropa, regalos, perfumes, todo lo que necesitas para regalarle al ser más querido. Además, una gran oferta. Por la compra de dos pares de calzados, pagas el primero y el segundo te sale a mitad de precio. The Angels, ropa casual y ropa exclusiva. Cristo Rey, Pedro Livio y Santiago. Speed The Room, actualmente el último de la saga, fue lanzado el 15 de noviembre de 2011 en Estados Unidos y Latinoamérica. Tiene un argumento más sólido a comparación de las entregas anteriores. En un mundo de carreras ilegales y de alto riesgo, además de que esta vez el jugador podrá ver al personaje adicionalmente. Los videos esta vez son hechos usando el motor gráfico del juego. Puedes adquirirlo en Bryant Nintendo, Nicolás Teobando, Casa Esquina Duarte. Teléfono 809-684-9483. Vende, compra o alquila tu propiedad con nosotros. Somos el Grupo Day Z, la empresa de mayor prestigio y con más facilidades para tus necesidades. Grupo Day Z, inmobiliaria. Para mayor información, llámanos 809-274-8586 o al 809-968-7080. Vende, compra o alquila tu propiedad con nosotros. Grupo Day Z. Day Z. Para disfrutarlo y el verano está caliente. Para disfrutarlo y el verano está, está, está. Y el verano está, está, está. Y el verano está caliente. Para disfrutarlo. Con un botellón de ron y piles frías para involucrarnos. Con un botellón de ron y piles malas para completarlo. Es una vaina como es. Hoy aquí se va a beber. En el cine mezclado con una vaina puré. Y los cigarrillos que te ponen caché. Que te ponen a reír como si fuera un bebé. El mundo en pinta de la cabeza a los pies. La mujer a con suyo la combina su colar. Y los tigueras, tú guichis, tú para ti que se yo que... Mr. Wave. Estilo y swing incomparable. Un merenguero urbano con calidad. Contrataciones 829-828-1362. Mr. Wave. Un artista LG Entertainment. No puedo ya disimular, no, no. Rony, la melodía, uno va a estudiar. Nos dice, shorty. Quiero también aprovechar y decirles a ustedes que hay un sitio en Villa Mella que está vendiendo muebles baratos de calidad. Electrodoméstico, lo que usted necesita está en CIH Comercial. CIH Comercial está en Villa Bella. Vaya ya, que hay grandes especiales. Está en el Primaveral, al lado de la avioneta, al lado de la casa. CIH Comercial. En el corazón del Bronx, en el 390 y la 204 de Western, estará Nueva Estrella Bar-Restaurant, el lugar ideal con los más excelentes platos nacionales e internacionales. Además, la más sabrosa parrilla de toda el área. Amplia variedad de bebidas a tu gusto. Incluye un selecto grupo de voluptuosas chicas para llevar tu servicio directo a tu mesa. En las noches, cada weekend, el ambiente se transforma y se pone más bueno con actividades artísticas en vivo. Esto y mucho más hacen de la Nueva Estrella Bar-Restaurant el más completo y atractivo del Bronx. Para recrearte, reuniones familiares o de negocios. Siempre con las más finas atenciones de su propietario. Antonio Almonte. Teléfono 718-653-4111. Teléfono 718-61-111. Tito Manía. La estrella. Tito Manía. Te gira por todo Estados Unidos. Desde el 6 de abril. Tito Manía. Con su nuevo éxito, creíste. Creíste ser dueña. Separa tu fecha con tiempo. Presenta Marcos Casillas, Promi Music, información 646-286-8674, arranca la gira desde el 6 de abril, bendito María. Música 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 Bueno, aquí sí la estamos pasando bien, gracias de corazón por estar ahí pegadito a tu televisor, hay gente que no se ha movido, esperando hablar con Fortuna. Fortuna, ¿qué tal hermano? Música 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 Música